Hola chicos, estoy camino de Johnson, me quedan 5 kilómetros, pero he parado a comer, este sitio tan bonito, fijaos, está bien, la casita Si lo llego a saber, me quedo a dormir aquí antes de la mierda donde he tenido que estar Quería hacer una crítica antes de que en Nepal, todos los perros que he encontrado, todos los perros, vale, que aquí es zona rural Están llenos de pulgas, de garrapatas, las patas de atrás, todas peladas, de cuando se las muerden, de que les pica Realmente, ningún, no había visto ningún perro bien cuidado, ninguno Y me sabe mal, o sea, he visto perros con garrapatas aquí en la cara, de verdad, asqueroso Que dices, hostia, me estáis cobrando por un plato de espaguetis y una Coca-Cola 6 euros Por favor, cómprate un champú de 3 euros, antiparasitario, y limpia el perro, hijo de la gran puta Pues, acabo de encontrar el único perro, llevo en Kapandú, en Pokhara y toda la ruta Como 15 días en Nepal, no había visto ningún perro limpio, ninguno Aquí tenéis el primero que veo Evidentemente ha venido, me ha hecho una cara a Antonio Es el primer perro en 15 días que veo que está limpio, que está bien cuidado O sea, es nota negativa para la gente del Nepal No cuidan bien a sus animales Yo, ahí lo dejo Fijaos este perrito Hola, cariño Hola, bichito ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué vas tú, guapo? ¿Eh? Fijaos Hola, guapo Hola ¿Qué pasa, guapo? Es el primer perro que encuentro, de verdad, mira Está limpio, está peinado Vale, que esto es una zona rural y que los perros andan sueltos y tal Pero he visto la mayoría de perros sumamente asquerosos, pero asquerosos Que dicen, hostia Si lo llego a saber, me traigo un cepillo de esos y vamos Me paso aquí 3 años limpiando perros Mira ¿Qué pasa, guapo? Qué bueno que te rasgui la pancheta, eh Lo he dicho Nota negativa para la gente nepalí No para el país Para la gente nepalí Cuidan muy mal a sus perros Muy mal Hasta luego